Vamos a tocar una canción que el año pasado, si os acordáis, en el taller de composición la toqué, ¿vale? Estaba recién compuesta y la toqué como un ejemplo de una canción así muy triste que me inspiré con la otra canción y me sangraba la gajanta y cosas así muy raras. Pues se saca. ¡Gracias! 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 No, 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 no se han desarrollado ni gordo. Por favor! Duéle el viento corazón a en flor de piel El viento, corazón a 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 flor de piel